Esperando el pitido de Medina Cantalejo, ahí va Samuel Eto'o, paró Iker, paró, paró, paró Iker Arriba la pelota de Sol de Vila, se tiene que ser de Iker, madre de Dios, a punto estado de marcar Manolo Serrano el empate Por el centro, que potencia la de Negredo, llega y gana, va a dar el segundo palo, oh no, madre mía Casillas, madre mía era para cantarlo Ahí va Tevénet, el golpeo de Tevénet, ha parado Iker, ha parado Iker Casillas Luis Casillas, oh, great save by Casillas, it works heading in Lecrosse in mezzo, que arriva adesso, el pallone, buon Messi, posizione regolare, Messi, Casillas con un piede e con un miracolo ulteriore Franco de cara, Gaviede dentro del área, recorta Gaviede, va a disparar, metió el pie en Casillas Javi Guerrero to take, real chance there, great save from Iker Casillas, twice as well It's exactly what the goalkeepers practice, isn't it, in training, you see them diving on the floor, getting straight back up and saving a second one Sissi, que corta, hace un quiebre, uno más, va a disparar, Sissi, que paradón de Casillas Espectacular en las dos porterías La esta piedra, Sabiola, y va al pibito, el centro para Gabri, la saca Casillas Entrarre con i pugni, poi la conclusione, la grande parata de Casillas Garmendia preparado para lancar, Garmendia, Casillas, corne Am rechten foos, und Casillas beim zweimaligen nachfassen nach dem Elfmeter von Badstuber Crossplay day, here's Palermo In the league, Messi, catch him if he can, perfect pass Ojo con ese balón en efecto, menos mal que llega, pero no, está Tristán solo Casillas Ahí va Messi, tocando para Henry, Henry, ese todo, disparo de todo, Casillas Otra vez Casillas Protagonismo de Guti en ocasiones de Graves en de la Peña, que balón ha metido de la Peña El remate lo saca Casillas, segundo intento, segundo paradón de Casillas Doble ocasión de Ito Nice move Cheverio, Zaitika, Casillas Handbags from the superstars Clive, it's in there, oh, what a save from Casillas Acrobatic stuff Este que cambia de ritmo, intenta meter, qué buen balón para Samuel Casillas valiente aparece, Andrés Iniesta se va hasta la línea de fondo Casillas, el árbitro más pegado a la joda, no podía estar y acaba de señalar saque de esquina Se la va a dejar a Peragon dentro del área, el pase atrás Joseba Llorente, Vibar Dorado, el disparo al larguero, o ha llegado a tocar Iker Sergio Sánchez envía la pelota al área, atención a la llegada de Scudet, para dónde Casillas Al final atrapó Iker, otra vez el disparo al larguero, por dos veces y luego al tovaya, chutazo Metió la mano, Iker Casillas, balón al través 21 minutos en la segunda half, Madrid, oh, Iker Casillas Qué un save, un brilhante save de Iker Casillas Aquí es Tico Uff, lo que fue fantástico, el save de Iker Casillas Realmente puso el lado de la sorda después de eso, y es un pequeño touch de Canute Vamos a ver, bueno el movimiento, el recativo de vuelva, puede marcar el recativo de vuelva La parada de Iker, la salvó Iker en el remate La girando rápido, la va a poner en el punto de penalti, juega el remate, la salvó Iker Salvó Iker el remate de Oskar Vamos a ver qué hace ahora, chutar Casillas Y no sale Back into Leo Messi, does well to save the dummy Leo Messi, oh, Iker Casillas produces an outstanding save Tico de ataque Well, free header And, well, the goalkeeper went down early, Kalitas plays it back in Está descuidando, es que eso pasa porque... Bueno, 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 eso pasa porque Solari no podía... Tengo preparado el intento, Gavirondo primer palo, Casillas paradona al remate de Echeverria Eso sí Se incorpora también Sergi, el balón al punto de penalti ahí en cara a Rivaldo Oh, mano a mano increíble de Casillas que ha evitado el segundo... Vamos a ver la ocasión, la ocasión del Sevilla, el disparo al palo ¡Oh! Basta irse línea de fondo, va a buscar... ¡Se ha vuelto a llegar a Ronaldinho! ¡To Casillas! Falta de Ronaldinho Falta de Ronaldinho ¿Qué para dónde, Iker? Ojo a Sergio que la puede meter dentro del área sobre Belamazán, Casillas, Belamazán Si parte verso la puerta, el error de Sergio Ramos, Messi en área Messi va tan solo y encalcha Casillas con una mano Y nega el 1-1, el error esta volta de Sergio Ramos No obstante, ojo a Milosevic dentro del área que es peligroso Milosevic, ¿qué para dónde Ike? Es un buen balón, hace cierta oportunidad para Iñaki Y el disparo, se ha marchado fuera, ¿qué ocasión acaba de tener? El Lumancia ha tocado Chali para Messi, posizione regular, puede ir para chiudere Messi, resiste Messi, Casillas toca, encalcho d'angolo Providenciale Casillas, para no dar la buena noche a la partita Aquí fin de la partita